Antes de comenzar con el vídeo, recordad que tenéis un enlace en la descripción que os llevará a Instant Gaming, donde encontraréis los mejores juegos al mejor precio posible, junto con PlayStation Plus y Xbox Live. Así que si estáis pensando en comprar o reservar algún juego, esta es vuestra página. Dicho esto, pasaos por el enlace en la descripción y ahora sí que sí, dentro vídeo. Muy buenas a todos, soy Sergio49 de Alien Squad y estamos aquí en Star Wars Battlefront 2. Y en el día de hoy vamos a ver cuatro mods, de los cuales el primero de ellos ya lo estáis viendo, porque es este precioso fondo de pantalla, que se trata de camino. Y sí, sé que en el vídeo anterior dije que había un mod sobre un fondo de camino que no funcionaba, pero justamente después, otro usuario creó otro fondo de camino, y que la verdad es que está muchísimo mejor que el que os iba a enseñar. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Y el primero de ellos va a ser este, y se trata de un fondo completo de camino, haciendo así de que el fondo del menú del Battlefront 2 ya no sea tan aburrido, como por ejemplo el vídeo que hicimos antes de este. Pero este mod, aparte de cambiar este fondo que tenemos en la pantalla de inicio, también si le damos a jugar, nos cambia todo el fondo, donde nos envía a otra sala totalmente distinta, aunque no se vea muy bien, por culpa de los modos de juego, pero luego si nos vamos a colección, nos lleva al centro del mapa, haciendo así de que a la hora de ver los personajes sean muchísimo más realistas, ya que estamos en un escenario completamente real, porque este es el mapa oficial de camino. Pero no sé si os vais a dar cuenta, pero un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención, es que a pesar de añadir el fondo, si os fijáis muy bien en la armadura del Stormtrooper, veréis como realmente caen gotas en la armadura y se va mojando, como por ejemplo el traje que tenemos justamente debajo de la armadura, y que la verdad es que es un detalle bastante chulo, y que a mí me gusta bastante. Aunque por ejemplo, si ponemos a Darth Vader, como veis la capa se va llenando de gotas. Así que este mod, aparte de ser bastante bonito, es también por otra parte un poquito funcional, ya que las gotas son reales. Y luego por otro lado, en la pestaña de carrera, tenemos otra sala distinta, que esta es donde están prácticamente los tanques de Bacta y demás, que es donde realmente se crean los clones. Y por último, en la pestaña de opciones, también tenemos otra sala, y justamente esta de aquí, es donde tenemos una bandera en Supremacía Capital. Así que dicho esto, ya sabéis que podéis tener el fondo de camino para vuestro Battlefront 2, o bien el fondo de la estrella de la muerte, como vimos en el vídeo anterior, junto con otros más que iré enseñando poco a poco. Así que dicho esto, vamos con el segundo mod, y que seguramente ya lo habréis visto, ya que se trata de las miniaturas de LEGO Star Wars para vuestro Battlefront 2. Y sí, haciendo así de que no tenga ningún sentido en el juego, pero que son bastante graciosas. Aunque en este mod tenemos tres opciones, que se trataría de unos iconos más clásicos, luego por otro lado, en la segunda opción, tenemos esos iconos clásicos, pero un poquito mejorados, y luego esta última tercera opción, que es la que estáis viendo ahora, que son unos iconos más modernos, y que como veis están bastante chulos, pero sobre todo son bastante graciosos, y es por eso por lo que quería traerlo al vídeo. Así que a partir de ahora, podéis tener estos iconos, y así darle un toque más divertido al juego, y que no parezca tan serio como realmente es. Y dicho esto, continuemos con el tercer mod, que se trata de un modelo y textura, pero es solamente para un soldado, y en concreto para el especialista, y se trata del frangoteador imperial, ya que como veis, le ha cambiado totalmente la textura, haciendo así de que digamos sean de las fuerzas especiales, y lleve una armadura completamente gris, y con estos detalles amarillos, que le quedan bastante bien. Y sí, lo único que cambia es la pintura de la armadura, porque realmente el modelo es el mismo. Aunque para mi gusto, me gustan mucho más estos, ya que como ya he dicho, parecen de las fuerzas especiales. Y ya sabéis que realmente en el imperio, existía un escuadrón de soldados scout, que llevaban una armadura negra, y que no solamente eran soldados de reconocimiento, sino que también se dedicaban a hacer misiones súper difíciles, como por ejemplo los comandos de la república. Así que dicho esto, si queréis tener estos soldados en vuestro Battlefront 2, ya sabéis que podéis obtener el mod a través del enlace en la descripción del vídeo. Así que dicho esto, vamos a ir con el cuarto y último mod, y es básicamente una utilidad, y que para mi, me sirve muchísimo. Ya que normalmente cuando jugamos a cualquier modo de juego, no nos pone ningún tipo de información. Aunque sí, sale en la pantalla de carga, pero una vez que estamos dentro de la partida, no sabemos realmente el modo de juego y el mapa. Y la única manera para ver esto, es dándole a la tecla escape, y ahí sí que nos puede salir el modo de juego. Pero la verdad es que está un poco escondido, y no entiendo realmente por qué lo hicieron así. Así que este mod lo que hace es cambiar eso, y a partir de ahora, en la pantalla para elegir el personaje, nos saldrá arriba a la izquierda, en qué modo de juego estamos jugando y en qué mapa. Y es un mod bastante sencillito, y que perfectamente lo podría haber implementado DICE o EA, pero bueno, ellos han querido dejarlo así. Y también por otro lado, como veis, no solamente añaden el título del modo de juego y el mapa, sino que también han intentado hacer el título bastante bien para que concuerde con todo el menú o la interfaz. Así que a partir de ahora, en cualquier modo de juego y en cualquier mapa, os saldrá esta información en la pantalla, y nunca jamás tendréis que darle a la tecla escape para poder ver a qué estáis jugando. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejar un me gusta y suscribiros para mucho más, y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.